La voz de una guitarra en serenata reclama mi presencia en la ventana la brisa que acompaña su tonada me cuenta que él está apasionado la luna silenciosa entro en mi alcoba me invita a soñar entre sus brazos mis manos se deslizan por mi cuerpo librando lo que dicta el corazón que noche linda y él está enamorado me hace sentir tan feliz a cada instante quisiera este momento eternamente ser siempre tuya quiero ser tu amada amante despierto entre tus brazos nuevamente sintiendo tus caricias tu ternura tus manos se deslizan por mi cuerpo librando lo que dicta el corazón que noche linda y él está enamorado me hace sentir tan feliz a cada instante quisiera este momento eternamente ser siempre tuya quiero ser tu amada amante quisiera este momento eternamente ser siempre tuya ser siempre tuya quiero ser tu amada amante Gracias por ver el video.